Os voy a hablar de serpientes, ¿vale? Y tal, tiene su evolución, su anatomía, ¿vale? Vale, su comportamiento, su diversidad, ¿vale? Su toxomanía, ¿vale? Y su creencia, bueno, esto no sé por qué lo tenéis que saber. Esto, esto, ¿vale? Y a ver, ¿dónde había entrado yo antes? Aquí tipos de serpientes, tienes muchísimas. Y tienes hasta, es mogollón de tipos de serpientes. O sea, y eso. Pues hasta aquí el video de hoy, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!